Cometiste un sabotaje, escribiste por mi, pensaste por mi, y cometiste un traje. Me puse a escribir un poema, y dejé mi pluma en tu mesa, y con ella seguiste escribiendo, y terminaste mi poema con pena. Dijiste algunas cosas, que yo nunca he dicho ni diré, como que olvidé mi pluma, adredé, como que solo escribe el que sabe y puede. Cometiste un sabotaje, escribiste por mi, pensaste por mi, y cometiste un traje. Pero olvidaste escribir una cosa, que nadie te abrazara como yo, que desde que me conoces, te has convertido en la más. ¡Hermosa! Después de escribirme lo enviaste, y olvidaste que aún estaba en tu cama, y que eran las diez de la mañana. Te llamé, y te pusiste al lado, de quien si te amas, cometiste un sabotaje. Escribiste por mi, pasaste por mi, y cometiste un traje.